Música Cualquier persona que tenga demasiado apego por las cosas materiales o por el espejo, a quien le gusta el dinero, los banquetes exuberantes, las mansiones suntuosas, los trajes refinados, los autos de lujo, le aconsejaría que se fije qué está pasando en su corazón y rece para que Dios lo libere de esas ataduras. El que tenga afición por todas esas cosas, por favor, no se meta en política. Muy buenas noches tengan todos ustedes amables televidentes, bienvenidos a una nueva semana del mes de marzo aquí a Desde Otra Óptica. Les saluda quien les habla, Daniel Jesús Barballanes, tarjeta profesional de periodista 11-025 del Ministerio de Educación Nacional. Y nos ven a través de la página web, a través de enlace televisión lógicamente y a través del Facebook Live. Hoy, el 9 de marzo, el 8 de marzo, perdón, fue el día, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Pero, para mí, debe ser el mes de la mujer. Es más, de hecho, ellas no necesitan un día, necesitan todos los días del año por la importancia que representan en la sociedad. Y hemos invitado a una, hoy pensionada, pero fue una combativa, por decirlo así, dirigente sindical, Sadi Yanet Rangel, bienvenida desde Otra Óptica. Muchas gracias por su invitación, Daniel. Un saludo para todos los que nos ven, los que nos escuchan. Un saludo para todos los barranqueños. Bueno, ¿quién es Sadi Yanet Rangel? Es una pensionada del municipio de Barranca Bermeja. ¿En qué área se desempeñó en el municipio? Bueno, yo ingresé al municipio inicialmente en valorización municipal. Usted sabe que valorización es una empresa que capta recursos de las obras que se ejecutan. Una entidad viable, porque valorización era viable, pero que desgraciadamente la politiquería la acabó. Fue liquidada, valorización municipal fue liquidada. Fue liquidada, sí. Todavía me pregunto si era oportuno liquidar. Usted pues ha dado ahí unas luces. Para mi concepto, no. De hecho, nosotros, en nuestro afán y en nuestro desespero, pues, que nos íbamos a quedar sin empleo todas esas familias que estábamos allí. ¿Estamos hablando de cuántos trabajadores en esa época pertenecían a valorización municipal? Bueno, habíamos uno de carrera administrativa, éramos 12. Habían como unos 10 provisionales y los compañeros oficiales y la nómina de pensionados. Era una entidad que ejecutaba las obras también y las obras quedaban bien, porque en muchas oportunidades ni siquiera las obras se le daban a un contratista. La misma valorización iba, tenía su cuadrilla de trabajadores que ejecutaban y salían más económicas. Sino que simplemente los políticos, cuando ya nosotros organizamos un plan vial para Barranca Bermeja, pues, con el ánimo de salvar la entidad, se les iba a cobrar, se les iba a hacer el cobro de valorización a los estratos 3, 4 y 5, ¿no? Pero la clase política en ese momento, porque se avecinaba una campaña, entonces escogieron ese caballito de batalla, o sea, sacaron al pueblo a los estratos que no iban ni siquiera a pagar la valorización y se atravesaron en eso, no dejaron que se diera, no dejaron que la entidad continuara, a sabiendo de que muchas de las personas que estaban dando esta pelea tienen apartamentos en Bucaramanga, en Medellín, en Bogotá, y allá sí no les duele pagar la valorización. Pero aquí en Barranca, como siempre, Barranca Bermeja, La Sanicienta, siempre Barranca Bermeja se queda sin, por lo menos sin ese recurso, porque ahí se lograba captar un recurso importante para la ciudad. Bueno, esa función de las obras viales, lógicamente, quedan delegadas para la Secretaría de Infraestructura. Exactamente. Pero, ¿usted cree que se podía dar eso de resurgir nuevamente esa propuesta de que haya una oficina de valorización en Barranca Bermeja? Sería importante, porque hay empresas como Ecopetrol, El Batallón, Fertilizante, bueno, ya Fertilizante ya sabemos que está acabada, ¿no? Hay muchas empresas aquí, mucha gente pudiente que puede... Que le aplica a los santos óleos a Fertilizante. Exactamente, que pueden perfectamente pagar su valorización. Y con eso se le dejan más recursos a la ciudad. Y resulta que no, las obras se hacen y gratis para todo el mundo, pero en otras ciudades sí tienen un costo. Usted habló de que habían elaborado un plan vial. Eso fue en esa época, estamos hablando de principios del año 2000, ¿verdad? Exactamente, sí. Ese plan vial, ¿qué vías importantes tenía proyectado ese plan que ustedes habían puesto a disposición del gobierno en turno? La más importante era la diagonal 56. Que ya esa la construyó el gobierno de Edgar Cotegravín. Exactamente, ahí se hizo todo un estudio, se hizo todo un trabajo donde todos los trabajadores, los empleados de valorización, pues nos pusimos las botas y nos fuimos allá a trabajar y se dio toda una, como le dijera yo, como una, se socializó con toda la comunidad, pero al final de cuentas no nos permitieron hacer la obra porque ya eso estaba ya en mente del mandatario de turno, acabar con el ente, con la entidad. ¿Esos trabajadores fueron ubicados en otras dependencias o algunos resultaron liquidados? Recuérdeme... Bueno, nosotros en esa época, pues ya cuando vimos que no había nada que hacer, que eso era, el cierre de valorización era inminente, ya pues nos dijeron, hasta aquí llegamos, no hay más nada que hacer, valorización se liquida. Estábamos dando la pelea porque nos socializamos todos con el consejo de esa época. ¿Y para qué los concejales nos apoyaron? Pues el alcalde de ese momento, el doctor Cote, él en campaña se comprometió con los empleados de valorización a que si se liquidaba valorización, él nos llevaba a todos para allá, para la administración. Además que eso se podía, la ley 909 lo permitía. Nosotros también estábamos dando la batalla por los compañeros provisionales. No queríamos que nadie se quedara porque ya sabemos lo que eso implica para una familia, que la persona, la mujer o el hombre que está de cabeza de hogar queden sin empleo. Eso es algo terrible, ya nosotros lo sabíamos porque veníamos de muchas dificultades. Daniel, ocho meses sin salario, ¿cómo le parece? Duramos una época y nos tocó irnos, o sea, a los empleados públicos... Ocho meses sin salario, en valorización. En valorización. Y a valorización, me acuerdo, había que hacerle transferencias por parte de la administración. Claro, no hicieron más transferencias, o sea, crearon ese caos para poder acabar con la entidad. Entonces, ya nosotros nos comenzamos a todo un trabajo político. Nos tocó hacer un paro laboral de tres días. Hubo mucha solidaridad de parte de todos los sindicalistas, de parte de varios concejales que se llegaron hasta allá. Nos tocó sacar la olla del sancocho, las pancartas y todo, y hacer nuestra protesta. Teníamos razones sobradas para hacerlo. Porque, imagínate, tantos meses sin salario, nadie nos quería fiar, nadie nos quería prestar. Y ya estaban las entidades bancarias, o sea, quitándole las cosas de los trabajadores, porque no habían descuentos, no habían pagos, no había nada. Estábamos en un caos total. O sea, usted fue dirigente sindical, ¿no? Claro que sí. ¿A qué sindicato perteneció? Asden, que es el sindicato que agrupa a la mayoría de los empleados públicos de aquí de Arranca. Bueno, usted me comentaba, extra micrófono, que para poder ingresar al sindicato en su época le fue difícil. ¿Por qué le fue complicado? Bueno, me fue complicado porque, a pesar de que ya había una que otra compañera allá, pero es que el sindicalismo es algo que siempre, a través de toda la historia, lo manejaron fue los hombres. O sea, las mujeres no teníamos casi oportunidad, o no nos habíamos interesado por participar en eso, en la defensa de la clase trabajadora. Pues yo, como venía de una militancia en la Unión Patriótica, yo fui presidente de la Unión Patriótica, aquí en Arranca, en la época dura, eso me causó el desplazamiento. Alrededor de unos cinco años me tocó irme de aquí, de Arranca. También fui miembro del Partido Comunista, acá en Arranca, y bueno, yo traía todas esas inquietudes y ya yo sabía que la Unión Patriótica en ese momento ya no tenía personería jurídica. Entonces yo quería, quería como volcar todo ese conocimiento y toda esa historia de lucha en algo y me pareció maravilloso que fueran el sindicalismo. Pero en un comienzo, pues sí, fue difícil porque, como ya les digo, los mismos compañeros, pues yo notaba eso, que no querían que yo llegara y me tocó duro, me tocó duro irme a puesto por puesto, hablar con los servidores públicos. Y bueno, cuando nos fuimos a elecciones, pues resulta que mi plancha sacó la segunda votación. Entonces ya ahí con esa votación que yo saqué, yo debería ser la fiscal. Y hasta en eso se me atravesaron. Se me dieron el cargo de fiscal a consideración para la nueva Junta Directiva y eso no se debía hacer. Pero yo di la batalla y al final la misma asamblea me reconoció el cargo y pude estar ahí y pude ejercer el sindicalismo. Una mujer como yo, luchadora de todos los tiempos y llegar allá a defender ahora la clase trabajadora después de venir de hacer todo un trabajo social en las comunidades, pues para mí eso fue motivo de gran felicidad. Bueno, perfecto. Por eso dije que era un homenaje a la mujer perseverante, en este caso a la mujer luchadora. Cuando usted me dice que tuvo que batallar para poder ingresar primero al sindicato y luego a la Junta Directiva para terminar siendo fiscal, uno siempre se pregunta, ¿es que la mujer no se da su importancia? ¿Es que la mujer cree que no puede o es que hay mucho machismo? ¿Por qué en los testimonios que he conocido en este programa siempre la evidencia de la mujer es esa? Que ha tenido que trabajar 10 veces más para poder lograr lo que finalmente el propósito para el cual se estableció. Indudablemente, Daniel, que el machismo está a la orden del día en todas las organizaciones de izquierda, de derecha, administrativas. Inclusive hasta en otras mismas las mujeres somos machistas porque eso es lo que nos inculcaron desde niñas. Nos ha tocado romper con todos esos esquemas las mujeres que siempre hemos estado y que hemos tenido un liderazgo. Eso no ha sido fácil, nos ha tocado inclusive hasta batallar con las mismas compañeras para que crean, comencemos a creer en nosotras mismas. A propósito de eso, bueno, antes de ir a mensajes de interés, tengo una reflexión. Barranca Bermeja, desde el tiempo en que fue erigida como municipio, los alcaldes que han administrado la ciudad, todos han sido hombres. Y las mujeres mismas dicen, no, lo que pasa es que mujer no apoya a mujer. Esa reflexión quiero que me la responda después de estos mensajes de interés. Más cerca de ti te divierte, te entretiene, te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región, estamos contigo ahí en tu corazón. Es de nuestra tierra, para ti que quieres más. Enlace Televisión. Enlace Televisión, más cerca de ti. Retornamos a Desde Otra Óptica con nuestra invitada Sadi Yanet Rangel. Le habíamos trasladado una pregunta, la reiteramos para quienes en este momento estén sintonizando el programa. Es, desde la creación de Barranca Bermeja, a la fecha, hablamos ya en lo político, siempre ha sido machista la decisión. Y la misma mujer dice que nosotros no confiamos en nosotras. ¿Por qué se da eso? Ese es el último esquema que nos falta romper. Ya nosotras hemos incursionado en todos los espacios del mundo laboral. Intelectualmente las mujeres somos tan capaces como un hombre. Lo último que nos hace falta es eso, que las mujeres creamos en nosotras mismas, creamos en nuestro género. Y entendamos que ya es hora de dejar de estar hablando de empoderamiento y nos empoderemos ya nosotras también a ocupar esos cargos de elección popular que durante muchos años solo fueron permitidos para los hombres. Nosotras también podemos. Tenemos como, hay mujeres inteligentes, capaces, muy estudiadas, que pueden llegar a regir los destinos de nuestra ciudad y mejor. O sea, con más conocimiento, pienso yo, y con más conciencia que nosotras. Así como manejamos nuestros hogares con pocos recursos, manejamos bien y logramos que haya una estabilidad emocional y económica. Porque siempre la mujer es la que ha estado en los hogares y en la sociedad al frente de todas esas situaciones. Pero nos hace falta creer más en nosotras mismas y saber que sí podemos. Que sí podemos, no, sino que salgamos todas y que nos apoyemos entre nosotras mismas para poder lograrlo. Porque es que la experiencia que tenemos en Barranca es terrible. Ya no aguantamos más, Daniel. La corrupción nos está matando. Necesitamos una mujer en la alcaldía. Una mujer que se ponga la mano en el pecho por Barranca Bermeja. Una mujer que ejerza una verdadera y real política pública de empleo que se beneficia a los barranqueños. Aquí hay mucho profesional desempleado con especializaciones, con doctorados, con magíster. Y no tienen la oportunidad de un acceso a un trabajo allá porque vemos que siempre traen a personas de Bucaramanga, de Bogotá, de otras partes del país. ¿Por qué? Si aquí también tenemos profesionales idóneos, capaces de llegar a cualquier cargo. Y yo pienso que esta vez para la alcaldía de Barranca Bermeja, el pueblo de Barranca Bermeja debe pensar, debe fijar su mirada en una mujer. Porque hasta ahora los hombres que han estado han salido mal parados, mal librados. Se me cae la cara de vergüenza. Bueno, hagamos un ejercicio. Y lo va a hacer usted así. Supongamos que este es un bolso. Yo tengo un bolso y usted va a meter la mano derecha. Sí, hágale. Este es el bolso. Haga lo mismo que yo. Este es el bolso. Y esta es la mano dentro del bolso. Ahí hay varias balotas. Esas balotas corresponden a varias mujeres que suenan, que están en el zonajero como posibles aspirantes a alcaldía. Porque este año es político. Ya usted vio los nombres. Ahí están las siete, ocho mujeres que suenan. Saque su balota. ¿Cuál sería esa mujer? Indudablemente. Para mí, la doctora Claudia Patricia Andrade. ¿Por qué? Porque es una mujer que ha hecho carrera política aquí en Barranca. Ella fue concejal. Claro, ella fue concejal. Y vemos que incluso los alcaldes que han llegado hasta ahora no han hecho esa carrera política. Ella sí la hizo. Y todos sabemos, cuando ella estuvo en el consejo, yo era dirigente sindical. Fue una de las personas que nos apoyó, que nos colaboró para que se diera el traslado del personal de valorización a la alcaldía. Entonces, ella fue una mujer honesta. Fue una mujer que ejerció un verdadero control político. Porque yo la analizaba muy bien. Inclusive yo no era, en esa época, no, antes de eso yo no conocía a Claudia. Yo la aprendí a conocer ahí en el consejo y la admiré y la respeté por las posiciones que siempre tuvo. Bueno, ya tiene usted su preferencia en esa balota que escogió. Vamos al tema, usted que fue una luchadora como dirigente sindical, como representante o vocera de los empleados del municipio de Barranca Bermeja. Para un próximo gobierno, ¿qué propone usted para que la administración sea mucho más eficiente y para que, en realidad, como dice usted, los profesionales barranqueños tengan su propia oportunidad? Bueno, yo propongo eso, que el próximo alcalde, mejor dicho, la alcaldesa, fije su mirada en los profesionales barranqueños. Porque aquí hay alguien muy bueno y honesto y transparente. Aquí, ¿cuántos cargos? Usted es pensionada, pero de todas maneras está actualizada de la planta de personal de la alcaldía. Hay muchos cargos en provisionalidad. Claro, hay muchos cargos en provisionalidad. Y, o sea, cada vez que surja un nuevo cargo, por ejemplo, ahí está el cargo del ingeniero Oscar Ramos, que ya él salió pensionado debido a su problema. Por poner un ejemplo, ¿no? Oscar Ramos trabajó en planeación, ¿fue? En planeación, sí. Sí. Bueno, ahí está ese cargo. Hay otros cargos de personas que ya no están... No han cubierto esa... Deben cubrirlo con personal de aquí de Barranca. Eso sería lo que yo pediría, que se fijaran en... Que primero solucionemos los problemas de nosotros, los problemas de los barranqueños. Aquí hay mucho desempleo, Daniel. Aquí la situación, para nadie, es un secreto que está precaria la situación aquí en Barranca. Las cabezas de familia, llámense hombres o mujeres, no tienen cómo llevar el sustento a sus hogares. Y entonces, mientras nosotros aquí nos estamos debatiendo en el hambre y la miseria, ¿cómo es posible que le van a dar los espacios donde hay un empleito a personas que no sean de aquí? Primero, fijémonos en lo de aquí. Y yo sé que, por eso le digo, que una mujer sí va a hacer eso, porque nosotras como mujeres somos las que sufrimos. Viendo a nuestros hijos desempleados en el pavimento, sin un empleo, sin nada, sin cómo desarrollarse, cómo proyectarse. Porque usted sabe que los barranqueños también tenemos... O sea, nos hacen el bullying, por decirlo así. Fuera de aquí somos revolucionarios. Uno es revolucionario, otro es paramilitares, pero siempre los barranqueños han tenido ese estigma. Es el estigma que tiene el barranqueño. Por una parte dicen que es tirapiedra, que es muy reaccionario. Y por otra, también el estigma anteriormente que era guerrillero y después que era paraca. Y que se generen empleos para la población, que se le exija a las empresas contratistas que primero la gente de aquí. O sea, eso es lo de una política pública de empleo que se haga efectiva, porque es que hablamos de la política... Hay actualmente política pública de empleo. Claro. Pero pareciera que no se estuviera... Exactamente. Y esa lucha la di con el doctor Cote, la di con el doctor Contreras, hasta con el mismo Elkin, que fue mi amigo y que en la primera administración de él fue que yo pude ingresar a laborar. Esa fue una lucha que mientras yo fui dirigente sindical siempre la di al que más duro se la dijo a Carlos Contreras. Que hasta me... al último me dijo, bueno, tráigame todas las hojas de vida de todos los profesionales que usted considere que están desempleados. Le llevé como 30 hojas de vida. Y no le dio empleo a ninguno. Caramba. Una cosa. Es decir, para darle la oportunidad a los profesionales, hay que cubrir o hay que llenar esos cargos que todavía están allí a la expectativa. ¿O cree que debería haber una reforma estructural administrativa anualmente? Que se haga lo que se tenga que hacer, pero que haya empleo para los barranqueños. Miren lo que está pasando en Cafama, por Dios. Es que los barranqueños definitivamente nos callaron con la violencia. Nos callaron porque nosotros antes salíamos, protestábamos y se lograban. Desde aquí, desde Barranca Bermeja, se gestaban las grandes luchas que se daban a nivel nacional, en defensa de los recursos naturales, en defensa de muchas cosas. Pero nos callaron definitivamente. Nos metieron el terror con esas masacres, con esos asesinatos a los líderes, a los dirigentes sindicales. Porque aquí mataron muchos dirigentes sindicales. Pero miren lo que está pasando en Cafama. Ya era hora de que todo el mundo hubiera salido a protestar por eso. ¿Cómo es posible que nos tienen ahí una persona que no es de aquí y que tienen la nómina cantidad de personas que no son de aquí también? ¿Y el personal de aquí qué pasa? ¿La gente de aquí pasando necesidades? Tengo entendido que ya nombraron un consejo de administración, pero también tengo entendido que la superintendencia todavía como que tiene la resolución allí embolatada en el escritorio y parece que no da vía libre para que el consejo de administración nombre al director administrativo de Cafama. Y ahí también juega mucho la política. Hay ahí internamente unos intereses que finalmente van en detrimento de Barranca Bermeja, como usted dice. Cafaba desde afuera, Cor Magdalena desde afuera, así sucesivamente. Eso no lo podemos permitir. Ya es hora que despertemos, que despertemos nuestra conciencia y que comencemos a exigir, comencemos a preocuparnos por cómo se manejan las entidades aquí en Barranca Bermeja. Ya es hora de que salgamos y hagamos algo en contra de eso. No podemos permitir que sigan nombrando a ese señor allá. Ahí hay dos barranqueños también que están, que propusieron su nombre para dirigir los destinos de Cafaba. Bueno, pues que se mire hacia allá. Sí, tengo entendido. Usted me dirá, ya que veo que usted tiene mucho conocimiento de lo que ocurre en Cafaba, que hay dos nombres que están sonando mucho. El del conservador Alonso Zanabria y el de Ernesto Monsalve. Ernesto Monsalve, creo que es el que administra la Piscicula San Silvestre. La Piscicula San Silvestre. Bueno, yo expliqué que por ahí está la resolución volando y no hay una decisión completa y el consejo como que no camine. Usted que conoce lo que pasa en Cafaba, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues vea, ya yo la escribí por WhatsApp a los tres presidentes de los sindicatos de la alcaldía. Porque la alcaldía es el mayor, el mayor, ¿cómo le dijera yo, la entidad que tiene mayores afiliados a Cafaba, ¿no? Sí. Es la alcaldía, la entidad mayoritaria. Ya yo la escribí a los compañeros, al compañero César Pavón. El presidente de Adden. El presidente de Adden. Salcedo, presidente del otro sindicato, y el compañero Ulpiano, pero no sé, Ulpiano parece que está un poquito delicado de salud. Y les dije que yo me ponía a disposición de ellos para que hagamos lo que sea, que nos vayamos y hagamos una protesta y nos atravesemos. No podemos dejar que una persona foránea esté dirigiendo a nuestra entidad, a Cafaba, que es nuestra, es de los barranqueños. Entonces, que sea una persona barranqueña la que esté allí, que dirija esos destinos de esa entidad, que mejore las condiciones, que gestione subsidios de vivienda para los barranqueños. Una persona que quiera su ciudad, que quiera barranca y que quiera la población de aquí, que se conduela de las necesidades de los barranqueños y comienza a dar los pocos puestos que hayan ahí, que se los den a la gente de aquí. Pero, que sea barranqueño, pero que no dé papaya para una intervención, porque nuevamente vienen otras manos y se apoderan de la caja. Gracias a Sadi por acompañarnos esta noche aquí en Desde Otra Óptica. Ya saben, miércoles 8 y 30 pm desde Otra Óptica. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.